Esta banda criminal está compuesta por tres hombres quienes visten de negro y se movilizan en un carro de color blanco. Justamente ellos están rondando las calles del sector de Santa Ana, de la localidad de San Cristóbal, para robar. En este mismo punto estaba parqueado un carro de color gris y en cuestión de 22 segundos, escuchen este tiempo, se llevaron este vehículo. Lo prendieron empujado y luego huyeron en él. La comunidad está muy preocupada porque han visto a este mismo carro blanco donde se movilizan estos tres delincuentes rondando las calles de la zona. Por eso nos acompaña un habitante del sector de Cuentenoso. Muy buenos días. Sobre esta banda criminal, ¿cómo logró robarse este vehículo en cuestión de 22 segundos? Buenos días, Angie. Sí, es que desafortunadamente estas bandas están rondando todos estos sectores buscando vehículos que sean vulnerables, buscando personas que sean vulnerables. Y como evidenciamos en el video, dieron dos vueltas, vieron estos dos vehículos. El vehículo como tal se parquea a la vuelta, se bajan los dos delincuentes y en cuestión de segundos hurtaron este vehículo. Es una problemática que está afectando bastante a este sector porque donde la persona como tal se dé cuenta, se ve que de pronto la pueden perjudicar porque estos asaltantes andan armados y andan robando autopartes. Ya se roban cualquier vehículo. No importa el modelo, no importa la marca, el hecho es que se descuide el vehículo, así sea al frente de la casa, ellos van a hurtar, bien sea las autopartes, bien sea los computadores o bien sea el vehículo en su totalidad. ¿Cómo están vestidos estos criminales? Ellos vienen ya con capuchas, vienen con tapabocas, no les interesa a las cámaras, no les interesa a los sistemas de seguridad porque son muy poco el tiempo que utilizan para hurtar los vehículos. Finalmente el llamado a las autoridades, ¿cuál es el llamado? El llamado a las autoridades y además que toda la comunidad es que no dejen ni siquiera 15 segundos los vehículos ni en frente de sus casas porque tanto el vehículo como la persona queda en vulnerabilidad y puede ser afectada por esta situación. Muchas gracias por su testimonio. Entonces allí teníamos mucho cuidado a los habitantes del sector de Santa Ana de la localidad de San Cristóbal porque aquí está operando una banda criminal que se moviliza en un carro de color blanco y está robando vehículos en tan solo 22 segundos. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.